En verdad tengo que irme, hasta nunca y buena suerte, te dejo las limosnas de amor que me obsequiaste, el beso furtivo, tus cartas, tus besos, tu recuerdo y tus mentiras, no me queda nada, de tu amor ya no me acuerdo, ojalá que la vida que destruiste te cobre con desprecio y con maldad la falsedad que tú me diste. Es tiempo de mi partida, pues de mí no necesitas, lo he notado tantas veces y es por eso que me voy, el cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy, yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré verás odio y dolor, pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. el cariño que me dabas, era falso como tu alma, pero ya perdí la calma y nada más. pero ya perdí la calma y ahora tu juguete ya no soy, yo tan solo te pedí un poquito de calor, pero en ti solo encontré, pero en ti solo encontré penas, odio y dolor, pero algún día tú querrás un cariño y no hallarás, pues tu vida ya será falso amor y nada más. la calma 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 y nada más.